Dios va, Dios que no le toque nada Esa es una burla, una burla No, 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 no estoy hablando así de mis suegritas Mentiras son mentiras No estoy hablando así de mis suegritas Que ella jamás jugaría conmigo, con mis aspectos Vaya, y ese milagro Porque yo, ella sabía que yo Miren que los mojamos, mi gente, miren Que ella sabía que yo había venido Miren, no, no, mi cabina no se me nota Usted como que se ha orinado Pipi Pipi, y tal, y tal, ¿cómo es y ayer? Como es, gachayo Gachayo Como es blanquita, no se ve Vamos a ver la burla que le quieres animar ¿Cuál burla? Es que yo todavía no lo creo No lo puedo creer Acabo de echar mi taza, yo ya Miren que acaba de pasar un gran aguaje Bien, cherengue Cherengue, mi tacita de Ahí están mitos ablandándose la tierra Ah Cabecito de Don Oney Ah, pues bien, voy a tomar Yo, Don Oney, le he puesto Dime que así, ya va el café A Don Oney Ah, pues bien, voy a tomar Deje así Yo pensé que deje barato, era Y miren, ese café Para tu calle, Mariela Ajá, para Mariela Muy bonito el nombre de la muchacha Igual que el mío Miren pues, ese cafecito, ella lo saca solo para ocasiones especiales Mira, mami, se meó Se meó Rene Oh, se hizo pipí Y aquel día, miren ¿Y a dónde le cayó el agua? De la colonia Ah ¿A dónde le cayó el agua? En de dónde ¿En de dónde? ¿En de dónde lo dió? Ah, ve que Que le iba a decir que en el cuerpo lo había caído ¿En de dónde le cayó? Este A aquel día No había llovido más, había llovido más aquí Ah, sí Que vinieran bien mojado No, es que allá fue un pasón Mami, allá fue un bajón Un bajón nada más Un bajón Y cuando ya veníamos aquí por cruces de las calles Me acuerda que mi tía Yolanda me había encargado una bolsa de leche Salimos de regreso mojando Ahí lo mojamos más Viniendo en de Carasucia En de Carasucia venía Y lo vinimos a acordar de la bolsita de leche de la niña Yoli Aquí en la colonia ¿Quiere que los podemos merecernos otra? No, fíjate que a mí se me olvidan las cosas Y como no entramos en el nuevo milagro ni nada No fuimos ahí Por eso Yo nadita me acordé Sí, pues como pobremente andábamos demasiado Y los peores de pollo y la pizza que le compré a René Ay, ¿y el pollo que dijo que me iba a tener? Ay, ¿se le olvidó también? Se le olvidó a él Ay, Dios mío Ay, Dios mío No, ni a ver, ¿sabes por qué más fuimos hoy? ¿Sabes? Hoy fuimos a convencerlos ahí con Mariela y a ver con nuestros propios todos ¿A cómo creen que están los tomates? Hoy sí nos hallaron baratos ¿A cómo creen que los hallamos por dólares? A tres ¿A ocho? ¿A dónde, Bartolo? Y nos dijo que ya había venido el comercio ahí de... Ah, pero trajeron allá ¿Y la muchacha que los hizo chistárrenes? Dijo la muchacha que estaba ahí, mucha ole Y vos le dice a la compañera vos, mami Y vos le, mañana no voy a venir a vender ¿Y por qué, ole? Ah, porque voy a hacer fila y yo no están vendiendo barato la verdura para ir a revender ella Pero a mí me daba risa de oírla Es que mira, mami, son filas las que hacen Sí, le traíste los tres dólares Sí, así las bolsadotas que le traen Cinco tomates por el dólar Cinco en una parte y cuatro en otra Y bajan, pero bien que los hallaron así Y yo que hoy a cuatro los compré a Ricardo Y así, bien A cuatro por el dólar Va, y sí, yo en una parte los compré a cuatro, pero más grandes Aquí ve, saludos, tío Nayib Miren, me están dando para los tomates Ajá Tío Nayib, mi sobrino es, hombre Ajá Mi sobrino es, mi sobrino es Sobrino es Es hijo de una hermana, mi hija De mi tía María, ¿qué? De mi tía María, ¿le? De mi tía María De mi tía María Pues sí, el café era mentira No, ya, el café era Ah, saca No, saca la puerta Ahí sí, otra cosa Una vez unos bichos me decían Yo estaba chiquito Va creciendo Bien bonito y bien amigado Pasa el otro dedo Ah, sí, mi chorotón Ajá Sí, la gran porra, diga usted Milton, dicen Mi hermana, Roxana, estaba vendiendo pastelitos Pasteles, ¿verdad? Y llegaban los muchachos todas las tardes Un montón de muchachos Y este, y de tomar, ¿qué van a querer? Es fresco, sí Café no tiene No, pero les puedo coser si quieren Y entonces, ellos estaban comiendo pasteles Y la Roxana me encargaba a mí del café Ajá Y yo andaba en un pantalón de color café Ajá Y los bichos cada rato me decían ¿Andás, bájate el café? Pues me decían Y yo salía, corría, como les digo, uno humilde En su ignorancia Y bonito y todo Pues dice que es algo trastornado, ¿verdad? Falto para el peso Y yo iba y el café no iba por cerca de ver Regresaba y me decían los bichos ¿Andabas hasta el café? Pues andabas Y salía y yo a ver Y de allí, de allí, el café no está por cerca de ver De allí, uno, un primo mío que estaba ahí Y me dijo, esto sí te la están haciendo Y yo le cuento, ¿verdad? Pues si el café, el café, el café, el café, el café o el pantalón Por eso te dicen, me decía Y de allí, ya ni le hice el café Una escupida le echó en el café Y se lo batió ¿Puedes decirle va a tocar hoy a usted? Ay, mis corazones lindos La pasada, la voy a ver también No, sí, es que es puro cierto Es que no, no Por eso uno no hay que ser delicado demasiado Porque se lo lleva aquí, uno no se lo trajo Y René, vieras ahí en la casa como es de delicado Y vieras todas las cosas que yo le he hecho Eso hacer, consejo que te doy Pero como uno en la casa Consejo sano Uno en la casa Consejo sano Tiene que hacer lo que uno diga pues Ni tanto ya Bueno, y no me saco Vaya la gracia Demasiado, ya atrás que le estoy regalando Y que yo lo voy a sacar No, hijo Mira, compartido yo de algo que tengo aquí Sí, pero... Sí, va arriba Por lejos tiene que ser Ya le voy a dar ese maletín Uno a... No me da las buenas Me tiene que dar a las malas No, hombre, me van a dar a punto un día Y no, mira que la pobre Esperándolo estaba aquí también ¿Cuándo le vino el agua? Voy a poner café Que yo tengo ganas de tomar Le dije Ponelo, pon Cuando el café que estaba Cuando la cobija La había dejado tendida Sale, me voy Digo Voy a agarrar mi pancito Ay, yo estaba dando un allino ¿Qué onda? Me voy a comer mi pancito, Mariqui Tal vez le saca café a mi mami Ya que llevamos este pancito Para comerlo ahí en la casa Pero como me vas a regalar Café Ay, a ver, ponérmelo en la cocina Pues no me lo tocan ¿Quiere uno este? ¿A usted le gusta el pancito? Ya, tome café No, los balos Vamos a molestar No, no es tan vayunco animal René, dije No, viene la mitad Solo abajo Vienen todos los blancos No, René Mire Como los Y me sacó La mañana Que yo Mire ¿Cuánto? 30 dólares Dí por esto Y dije Voy a agarrar a la suera Aunque sea Dándole la mitad Hay un pancito Y mire Con lo que me Sí ¿Cómo? Diciendo que a la cocina Me lo voy a poner Pues para mañana Para el desayuno Ah, pues Vaya Ahí se lo voy a dejar Entonces Vaya Vaya Miren mi gente Solo me lo va a enseñar Fíjense Él en video Dice así Pero con la misma Ahí lo en bolso Para llevar Este, a ver Sale con la del Y con la del sapo No, hombre Entonces así Le voy a dar un poquito de café Y aquí agarra Un pancito Y ya Vaya No, mucho Pero ahí Queda un poquito Ya que es de declaración Sí Ya que es de declaración Oye, pues Sí Yo todavía Yo mi cara Cuando llego allá A la casa La llevo Pelada 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 Café O'Neil Dice que tiene acá La verdad Mira Aquí 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 Donde aplica Aquel dicho Mami Aquí Donde aplica Aquel dicho ¿Cómo? Que anda En En La mierda Algo Se le pega No La Yensi Este Esperó Y no probó ¿Quién siembra? ¿Y cómo el otro come? No Uno nunca sabe Para quién trabaja Decía Eliel Ajá Porque aquella Y es Mira Berta Y no sabe Yo ayer Me acordé De ese dicho De ese dicho Que decía Eliel Y uno nunca sabe Para quién trabaja Y ayer Pero mire ¿Y vos no querías Un bolado de agua Con Berta? Me quedó Agarra Me quedó Ese dicho Pero tan clarito De ayer La cree Que yo Desde el azul Que le digo Que agarre ¿No le conté? Bien Agarre un azul Vaya Y Will lo había estado Escarbando Como dos días Antes Y no lo pudo agarrar Ajá Y tenía la cuevita Original De la sieva Aquí le había hecho Un escarbe Aquí otro Y hasta abajo Le había hecho otro Y todavía el azul Había tapado Las cuevas Y él bajaba Siempre para abajo Vine y oye Y le rompía No estaba Le rompí la otra Y no estaba De ahí le tapé Aquí en medio Y le devoroné Tierra arriba Rasca Y volvía Ya lo agarre Y me voy Yo contento Pelando los dientes Cuando la María La detenga Mi amor Como yo ya sabes Como en esposo Ejemplar Y todo eso Ya me imagino Y se lo llevo A la María Y ya me dije Will ¿Dónde lo agarró Ahí en el pajarón Le digo A la parte Un palo De diamante Ya lo habían escargado Y todo Yo lo vi Estaba sacando Yo lo fui Y esto No hay para todo La ganar Trabajado Y trabajado Yo solo La ganar Bueno Así que despedimos Este video Nos vemos En el próximo Adiós